Así es, en efecto, la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado acerca de la solicitud de extradición que realiza el gobierno de los Estados Unidos contra el exmandatario de Honduras. Su defensa también se ha notificado del auto de admisión de este recurso de apelación. El siguiente paso, entonces, es que la defensa se persone ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que este caso vaya a segunda instancia. Es decir, que una vez que ellos se personen, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia pueda convocar al pleno de este poder del Estado para que realice la actividad de corte de apelaciones, es decir, de segunda instancia, y que puedan conocer el recurso de apelación presentada por la defensa del exmandatario Hernández Alvarado. Una vez que la defensa del expresidente se persone ante este poder del Estado, entonces continuará el proceso que dicta el autoacordado. Este instrumento legal encargado para realizar las solicitudes de extradición de los gobiernos amigos indica que una vez personado el equipo de defensa, se debe realizar el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el plazo de los siguientes tres días. El pleno de la Corte Suprema de Justicia, como refiero en este caso, realizará las labores de corte de apelaciones y deberán convocar a un magistrado de una corte de apelaciones para que sustituya al magistrado en este caso que realiza las veces de juez de extradición de primera instancia. Gracias por ver el video.